Por el propio Ejecutivo Nacional y por el propio Presidente de la República, todo indica que a partir de este mes de junio se comienza a la recaudación por parte del CENIAT de lo que se llama la contribución a las pensiones. Para hablarnos de este tema tenemos a Juan Corodi, Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Juan, hay una pregunta que quiero hacerte desde el punto de vista pedagógico, porque todavía hay personas que no entienden la diferencia de por qué esto no es un impuesto y por qué se habla de contribución cuando las empresas tienen que pagarlo mensualmente. Andrés, muchísimas gracias por tu contacto y un saludo a tu concurrida audiencia. Yo creo que tu pregunta es capital para comenzar en esto. Entonces, descartamos la discusión de que los motivos por el cual sale esta ley son realmente necesarios y lo hablan. Nadie lo discute. Lo que se discute realmente es por qué incluir una nueva exacción cuando ya existen pagos que realizan los trabajadores y las empresas para el Seguro Social. Esto, desde el punto de vista técnico, no hay la menor duda que se trata de un impuesto. ¿Y por qué es un impuesto? A pesar de que se llama contribución. Los impuestos se dividen en tres tipos. Impuestos, tasas y contribuciones. Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Las tasas y las contribuciones son tributos afectados. En el caso de las tasas, afectadas a la prestación de un servicio. Es como, por ejemplo, puede ser el aseo urbano. En el caso de las contribuciones, están vinculadas a, en específico, por ejemplo, crear el fondo de pensiones, como ocurre en las contribuciones a la seguridad social. Los impuestos son excepciones de carácter general, cuya recaudación va al Tesoro Nacional, Estadal o Municipal, independiente. En este caso, esta llamada contribución por la ley es un impuesto porque es de carácter general y su recaudación va al Tesoro Nacional. No va a estar afectado a ningún. ¿Ok? Eso es en primer lugar. Lo que nadie puede discutir, si considera que es una contribución o que es un impuesto, es su naturaleza tributaria. Y eso es muy importante porque si es una excepción de carácter tributario, entonces los contribuyentes, los llamados a pagar o obligados a pagar este tributo, están amparados por una serie de protecciones de un estatuto del contribuyente que se encuentra en nuestra Constitución y en el Código Orgánico Tributario. Y eso es muy importante para entender muchísimas de las dudas que hoy en día están en la calle. Aclarado ese punto, digamos, y esa consideración que ha generado dudas, en el pasado también hemos tenido otros pagos similares que se han llamado contribuciones, ¿no? Pero en este caso todavía uno se consigue empresarios, pequeños y medianos empresarios, que dicen, bueno, pero ¿por qué voy a pagar esa contribución? ¿Es un impuesto o no es un impuesto? Ahora te pregunto, se publica un instructivo para declarar. ¿Eso implica, tal como lo dijo el propio presidente Maduro, que a partir de este mes de junio, todas las personas jurídicas, entiendas empresas, independientemente del tamaño, tienen que comenzar a pagar esta contribución? En efecto, es así, Andrés. La pretensión del Servicio Nacional de Administración Agronera y Tributaria, señal, es que a partir del día de hoy, 5 de junio, comiencen a pagar todas las empresas, tú lo acabas de decir, no importa tu sector, no importa el tamaño que tengas, y no importa si tuviste ganancias o tuviste pérdidas. Están obligando a presentar la declaración por los salarios pagados en el mes de mayo. Técnicamente, allí surge una importante contradicción con lo establecido en el artículo 8 del Código Nacional Tributario. De acuerdo al artículo 8 del Código Nacional Tributario, las leyes tributarias entran en vigencia cuando son tributos que son por periodo, que se les quitan por periodo, y este es uno de ellos, que en su periodo es mensual, entran en vigor el primer día del ejercicio fiscal siguiente al que entró en vigor la ley. Esta ley se publicó el 8 de mayo y por lo tanto ya había comenzado el ejercicio mensual. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 8, hay quienes consideramos que esto debió haber entrado en vigencia el primero de junio y es el primero de julio cuando se comenzará a pagar. Sin embargo, creo que la administración tributaria estableció el cronograma y creo que la mayoría de las empresas están ya dispuestas a cumplir con esto a partir del día de hoy. Cuando hablamos por los pagos de salarios hechos en el mes de mayo, ¿qué entendemos por salario? ¿Estrictamente el salario o ahí entran, por ejemplo, bonificaciones de alimentación, entran bonificaciones en divisa que esté dando el patrono? Excelente pregunta, Andrés. Y es uno de los temas que más concita dudas en todos los contribuyentes. El artículo 7 de la ley que crea este impuesto indica claramente que la base para calcular este tributo son los pagos realizados por el contribuyente a sus empleados por concepto de salario y opciones de carácter no salarial. La pretensión del legislador es ampliar la base de cálculo para determinar este impuesto. Entonces, de aquí surgen varias interpretaciones como es. Normal, porque no hay una interpretación auténtica. Es decir, la ley no estableció que se entiende por salario ni por bonificaciones de carácter no salarial. Entonces, si no lo dice la ley, tenemos que buscar otras normas. Y vamos a la ley del trabajo, que en su artículo 104 establece que todo provee todo ventaja que recibe un trabajador, el salario, en convocación de su trabajo. Eso pareciera que no hay duda. Lo que no sabemos, porque no está establecido en ninguna legislación, que es una bonificación de carácter salarial. La primera aproximación a interpretar entonces cuál es la base de cálculo para determinar este tributo se aproxima a pensarlo desde el punto de vista laboral. Entonces, bueno, salario es lo que nos dice el artículo 104 y bonificaciones no salariales son, bueno, aquellas bonificaciones que no son tomadas en cuenta para la determinación de los beneficios salariales, como pueden ser utilidades o las prestaciones sociales o el bono vacacional, pero sí lo pagan los trabajadores. Esa es una primera aproximación. Pero ocurre un tema que es sumamente interesante, Andrés, y es que en la propia ley orgánica del trabajo, recordemos que la ley orgánica del trabajo no tiene una jerarquía superior a la de las leyes especiales, establece en su artículo 107 con meridiana claridad que cuando un trabajador o un patrono tenga que pagar un impuesto, tasa o contribución que tenga como base el salario, deberá tomarse un salario muy especial que se llama el salario normal. Y eso lo dice, como te insisto, con meridiana claridad el artículo 107. La pregunta que nos hacemos nosotros o que se hace toda la comunidad jurídica y empresarial es que esta norma del artículo 7 que habla de salario y bonificaciones no salariales entra en colisión con la del artículo 107 de la ley orgánica del trabajo que no te dice que son todos los salarios y todas las bonificaciones no salariales, sino solamente el salario normal, que es un concepto que es básicamente lo que se paga regular y permanentemente a los trabajadores, es decir, prácticamente el 15 y el último, excluyendo todo tipo de bonificaciones. Y te podría responder, Andrés, que esta colisión ya ocurrió, ya ha ocurrido en nuestro derecho tributario y ocurrió en el año 2007 cuando la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 31 establecía que todas las personas naturales tenían como base, bajo relación de dependencia, como base de disposición todos los sueldos, bonificaciones y proveedos recibidos de su patrono. La sala constitucional se abocó al conocimiento de esta colisión de normas y dijo que la ley orgánica del trabajo en su artículo, en ese momento 133, pero de igual redacción a la actual, 107, que se prela incluso la ley de impuestos sobre la renta y la ley orgánica del trabajo. Eso lo dijo en el año 2007, lo volvió a decir en el año 2016 por la reforma de la ley de impuestos sobre la renta en el año 2016 e incluso la sala constitucional lo volvió a decir el año pasado, en el año 2023, y lo dijo dos veces. Se lo dijo una vez a un sindicato de trabajadores que presentó un recurso ante la sala constitucional y le dijo cuando se paga un tributo con ocasión del trabajo tiene que irse solo al salario normal. Y también se lo dijo el CENIAP que intentó un recurso de revisión constitucional contra una sentencia también del Tribunal Supremo de Justicia en la cual salió perdidoso el CENIAP porque pretendió incluir bonificaciones para la determinación de sueldos y salarios y la sala constitucional volvió a decir el criterio constitucional en Venezuela es que se aplica el salario normal para calcular todo tipo de impuestos. Entonces, te podrás imaginar la situación en la que hoy en día se encuentran todos los contribuyentes de si incluir todas las bonificaciones y todos los salarios o hacerle caso a la jurisprudencia de la sala constitucional y de la sala político-administrativa que han reiteradamente dicho que se debe restringir cualquier cálculo de impuestos efectuados sobre la nómina al salario normal. Recordemos que estamos entrevistando a Juan Coroy presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario a propósito de la entrada en vigencia de este instructivo que publicó el CENIAP para la declaración de la contribución a las pensiones. Juan, el día y el digamos el contribuyente tiene que declarar y pagar el mismo día cuál es el plazo mensual que tiene para hacerlo. Eso es una pregunta muy importante también Andrés, te lo agradezco mucho. En el CENIAP publicó el día 17 de mayo en la caseta el 17 de mayo de este año un calendario de junio a diciembre por número de RIF. Entonces, si usted tiene el número de RIF que termina en 7 usted tiene que antes del 4 de junio haber ingresado a la página web del CENIAP al portal fiscal del CENIAP con su clave con su suave y su clave entrar al módulo del tributo de la ley de pensiones y en ese módulo se le va a abrir una pantalla donde usted va a incluir dos datos. El primer dato es el número de trabajadores en total y el segundo dato es la totalidad de los sueldos salarios o bonificaciones dependiendo de cuál es el criterio que usted asuma en totalidad se coloca allí y el sistema hace el cálculo del 9% y cuando usted le da al botón declarar arroja una planilla que usted tiene que ir a pagar ese mismo día. Antes te insisto si usted tiene RIF número 4 número 7 que termine en 7 antes del 4 que usted tiene un RIF que termina en número 1 y así sucesivamente en los 10 dígitos. ¿Cuáles son las sanciones que tiene esta ley en caso de que se haga una declaración o un pago fuera del periodo establecido? La sanción indica que la ley indica que la no declaración en el artículo 13 o sea las personas que no hagan esta declaración tienen una multa de mil euros para decirlo de una manera digamos muy resumida porque habla de la moneda de mayor valor. Sin embargo de acuerdo al código orgánico tributario si bien podemos decir que esa multa no es de mil euros sino de 150 euros también debemos indicar que de conformidad con el código orgánico tributario no presentar la declaración o presentarla con retrasos superiores a un año tiene una sanción de clausura de hasta 10 días del establecimiento con lo cual tenemos que tener muchísimo muchísimo ojo con eso porque la clausura de 10 días es una sanción bastante importante. Y obviamente eso no exime para nada y te iba a preguntar ¿genera intereses moratorios por el hecho de no pagarla el mes? Por ejemplo si no se paga en junio y se paga en julio ¿cuánto es el porcentaje de interés moratorio? Sí es un interés moratorio bastante alto tomando en cuenta porque el código orgánico tributario establece que es la tasa activa promedio de los seis principales bancos incrementada en un 20% eso quiere decir que si la tasa activa promedio anual es del 20% cuando se incrementa un 20% será 24% para temas fiscales si a ti te hacen una fiscalización y encuentran que hay una diferencia de impuesto entre lo declarado y lo pagado y tú aceptas ese reparo fiscal la multa es del 30% lo dejado de pagar pero si tú la recurres y tú dices no yo estoy entre de acuerdo con la determinación efectuada por la administración tributaria la multa pasa del 30% al 200% inmediatamente en el caso que la administración tributaria no le dé la razón al contribuyente exactamente no le haga una fiscalización no le dé la razón al contribuyente haga una determinación y encuentre una diferencia de impuesto si tú no la aceptas la multa va en su término medio del 200% es bastante onerosa tanto en tus planteamientos como en el de varios de tus colegas incluso de algunos empresarios he escuchado la eventualidad de que se pueda introducir un recurso de nulidad contra esta legislación ¿sabes que esté procediendo una iniciativa en ese particular? no sé no tengo no tengo noticias al respecto siento que este es mi opinión Andrés yo creo que este tributo es distorsionante definitivamente pero creo que en el mercado ya está digamos calando muy fuerte y está simplemente está incorporándose en las estructuras de costos lo que cabría suponer ya aquí no entra en tu consideración porque eres abogado pero dentro de lo que pueden ser los cálculos económicos que puede tener una incidencia en los precios de bienes y servicios pero es que es que no cabe la menor duda estuvimos el viernes en Consecomercio en la asamblea anual de Consecomercio hablando también de un poco de los temas fiscales y su presidente indicó que según los cálculos del Consecomercio esto podría tener una incidencia de un incremento entre el 4 y el 9% de aumento y es que es una realidad Andrés es como la ley de la gravedad todos los tributos se trasladan esta contribución no debería justamente vuelvo a la pregunta que te hacía el inicio sin distinguir el tamaño de la empresa no debería establecerse algunos criterios de diferenciación de tasas en función del tamaño de cada industria y me atrevería a decir incluso de cada región porque lamentablemente el crecimiento económico que hemos tenido en Venezuela ha sido bastante desigual si uno ve lo que le ocurre a Caracas frente a lo que pasa en el oriente del país sin duda que sí el ejecutivo nacional tiene las herramientas en este momento Andrés para hacer ese baremo la ley le permite variar las alícuotas por sector económico por región como bien lo considere y creo que esto es algo que tiene que tomarse en cuenta y la variación de la alícuota puede ir desde una alícuota 0 9% que fue ahorita en este momento aunque la ley permite hasta 15 pero también hay instrumentos de exoneración nosotros desde la asociación venezolana de derechos tributarios siempre no nos gusta hablar de beneficios fiscales preferimos utilizar digamos la herramienta de la armonización que estar pidiendo beneficios fiscales yo creo que en este caso para armonizar este tributo el ejecutivo tiene la oportunidad de variar las alícuotas incluso en alícuota 0 hasta la alícuota del 9% pero ocurren situaciones que no están claras en la ley y que pueden generar más injusticia por ejemplo universidades y colegios privados Andrés fundaciones que se encargan de beneficencia o de cultura arte estarían obligadas a pagar este impuesto y la verdad es que pareciera injusto pero bueno está ahí bueno muchísimas gracias a Juan Coroy sin lugar a dudas este es un tema que seguirá pendiente tomando en cuenta para ver cómo evoluciona la administración tributaria y cómo se va viendo desde el punto de vista jurídico y económico su desempeño y sobre todo su recaudación y un punto importante su uso porque hasta ahora no se ha aclarado si se van a incorporar nuevos pensionados si se van a incrementar los montos de las pensiones o lo que sencillamente va a ser por bonificaciones adicionales a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales antes de cerrar esta edición acaba de llegar el informe del observatorio dentro de los internally